Estamos a full trabajando en lo que es el Escape Park, algo que debíamos que hace mucho tiempo veníamos programando con los chicos de acá, conjuntamente con Diego Carballo, y bueno, ahora las obras se están terminando ya. Paralelamente también van a observar que hay un grupo de artistas que está pintando grafitis, que está trabajando por la tarde, y bueno, ahora nuestros empleos municipales están haciendo un trabajo de revoque fino en los detalles, y ya creemos que en una semanita vamos a estar ya con el Escape Park totalmente listo. Vamos a hacer unas modificaciones a través de Ariel Rivata con la COVID-ROM, vamos a hacer modificaciones en el luminaria también, se hizo un trabajo de soldadura, y bueno, sobre todo el emparchado y modificación de algunas de las rampas que los chicos que hacen los de deporte necesitan para ello en sí. Esto primero fue pedido de este gran grupo de jóvenes que viene a hacer el deporte, nos juntamos un día acá y empezamos a programar, ellos nos pidieron algunas modificaciones, sobre todo de alturas de alguna rampa o algunos caños, tienen sus nombres estratégicos, que no lo sé, hubo una modificación del primer baúl que le dicen ellos que acá, que retiramos una de las rampas y una pared del medio, y ahora los empleos están trabajando en un pequeño gran bloque de cemento, que es la continuidad de la olla, para que los chicos cuando salten no caigan al piso, sino que tengan una superficie de altura, van a hacer todos revoques en pequeños detalles de ruptura, en otra de las rampas se sacaron las dos rampas haciendo un cajón nuevo, se agregó una pasarela de caño que hacen no sé qué ejercicio, pero lo hacen ahí también, se va a modificar la entrada de la skatepark también, se va a hacer una cartelería de todo lo que es el reglamento para participar de la disciplina aquí adentro, te nombra recién la iluminación, y también el detalle, dos jóvenes artistas de nuestra ciudad están haciendo todo lo que es pintura en graffiti, y que realmente son un trabajo muy muy bueno, porque lo hacen a pincel alzado, digamos, no se copia, son diseños netamente de ellos, y eso también le da un toque de personalidad a este lugar. Bien, dejamos esta pista y nos vamos a lo que es el sector norte de nuestra costanera, se está trabajando mucho. Sí, se siguen haciendo los bancos de coladrillos, vamos a llegar a 16 bancos para que este verano la gente los pueda disfrutar, si esta pandemia nos permite, pero bueno, muy contentos, ya superamos los 2.000 coladrillos juntados en nuestro municipio, y eso quiere decir un gran compromiso de la gente con respecto al medio ambiente y a la elaboración de estos coladrillos. Entonces, nosotros le devolvemos a nuestra gente estas pequeñas obras, como los bancos, y ahora vamos a planificar alguna otra pequeña intervención, estamos pensando en una pared de bienvenida a la costanera, realizada también con estos coladrillos, así que hay mucha actividad, a pesar de la pandemia y la limitación de las actividades que normalmente teníamos, seguimos trabajando en pos de cumplir para que este verano esté un poquito más linda la villa. La inauguración de los primeros, los bancos, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? La respuesta ha sido muy buena, toda la gente que pasa caminando por el sector, y que nosotros muchas veces estamos ahí observando la construcción de los bancos, siempre los comentarios son buenos, no hemos sufrido rupturas, que normalmente los chicos a veces con el vandalismo se dedican a romper las cosas públicas, bueno, no se han roto, y es muy agradable, yo por ahí paseo con mis hijos en el auto, y veo gente con el mate sentada, o charlando dos personas, es decir que el fin de semana los bancos se utilizan, esperamos que sean de buen uso, y vamos a seguir construyendo estas pequeñas obritas, en realidad con los coladrillos, una experiencia totalmente nueva para Villa del Rosario, para seguir mociando esta costanera. Gracias. 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 Gracias.